¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de Dark Angel. Yo soy Dark Angel y os saludo. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de Dark Angel. Yo soy Fly. Bueno chicos, venid, venid y sentaros en mi lujosa y iluminada cueva, que hoy os explicaré cosas muy, muy interesantes. Venid y acercaros. Vamos a abrir juntos la puerta de las curiosidades. ¡Caray! Nunca me acuerdo de comprar el engrasador para la puerta. A ver si la próxima vez lo consigo. Pues bueno chicos, hoy os traigo otra navaja muy curiosa, que no más ni menos que ésta. A ver, como podéis comprobar, es muy pequeña. Es también de la casa Joker. Y se llama, es el modelo, se llama Avispa. La funda es de Kaydex y el mango es de mi carta a naranjilla. El total de punta a punta del mango a punta son unos 17 centímetros. Y el cuchillo en sí, como podéis comprobar, pesa unos 100 gramos, más o menos. También, como podéis comprobar, aquí tiene para apoyar bien el pulgar. Y esta navaja, la peculiaridad, por eso lo he traído, con este cordón de tipo nylon, lo puedes llevar colgados. Así que no necesariamente, ¿ves? No necesariamente la podemos, esta no la llevamos en el cinturón, la llevamos aquí colgada. Si vas a la montaña, con tu mochirito de historia, puedes llevarla a esta colgada. Y es una opción, pero no es la única opción, porque de este modelo hay otro, que es el que os pasaré a enseñar, que es este. Pesa igual, también unos 100 gramos. Es un poco más pequeña. Y he puesto de ser de 17, como es esta, es 18, es un poquito más grande. Este de aquí, su mango, como podéis comprobar, es de abidul rizado. Y la funda, es una funda de vaquerilla. Este de aquí, como podéis comprobar, os lo vuelvo a poner, tiene aquí, para tenerlo bien sujeto y que no se escapa, es de seguridad, lo puedes colgar en el cinturón, pero también viene con esta cuerda que nosotros podríamos, ¿veis? Ponerlo tal que así, os pongo solo una, para hacer la prueba. Bueno, más que nada, vendría aquí, en estos agujeros, vendría puesto, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Ves? La cuerda es esta, se pondría aquí, y lo podríamos colgar también como el otro. O sea, que tendríamos la primera opción, que es el cinturón, o la segunda opción, que sería el de colgarlo en el cuello. Decidme, de este segundo, del abidul este, si os gusta colgarlo en el cinturón, o colgarlo en el cuello. Y de los dos modelos, el modelo avispa con mango, abidul, rizado, o el encarta a naranjillo, ¿cuál de los dos os gusta de los dos? Pues bueno, básicamente es esto. Os quería enseñar de la casa Joker, uno de los cuchillos más pequeños que hay, que he puesto a llevarlos encima en el cinturón, te los puedo colgar en el cuello, y es otra variante posible de llevarlos a la montaña. Así que, dadme el parecer, ¿cuál de los dos os gusta? ¿Cuál de los dos, si no lo tenéis, cogeríais? Y todo esto. Así que, ahí está. Darles un super like a este vídeo, compartirlo con amigos y familiares, subscribe to my channel, suscribiros a mi canal, y activar la campana, the bell, activar los brackets, las paredes, activar los brackets, de tal forma que os pueden entrar las notificaciones. Podéis recibir y podéis enviarme mensajes, tanto en Instagram como en YouTube, yo contestaré a unos y otros, aquí arriba veréis las distintas redes sociales en las que me podéis seguir, en Instagram, como siempre os digo, tenéis un catálogo de fotos muy interesantes, de este vídeo y de otros, y vale la pena que os suscribáis, porque así podréis comprobar este vídeo y otros más interesantes. ¿Qué más? Deciros que hoy, que hace mucho, mucho calor, va a ser mi último vídeo de temporada, y ya no nos volveremos a ver hasta el mes de septiembre. Hace mucho calor, y hace ya un año, bueno, un año, hace muchos años, pero llevo desde septiembre hasta julio haciendo vídeos, y ahora hago el parón como cada año, y nos volveremos a ver frescos y variantes otra vez en septiembre. Así que amigos, los que estéis de vacaciones, os deseo vacaciones, los que no estéis de vacaciones, os deseo lo mejor del mundo, y seguir adelante, y a mí no me perderéis, porque si estáis suscritos, podréis seguir viendo los vídeos pasados, y todos los vídeos que queráis. Yo de todas formas, si me enviáis algún mensaje, yo lo contestaré, me llevaré el móvil, así que me podréis los contestar desde el móvil. Poco más, os saludo encarecidamente a todos, portaros bien, y pasaré a saludar, porque siempre me decís, ¿el arcángel me puede saludar? Pues claro, vamos a saludaros. Saludamos desde Argentina a Fran Bicio y a Van Carga, en Perú saludamos a Elba Liener Blas, en Colombia saludamos a Mibi Joana, en Venezuela Eva Luna, en Puerto Rico saludamos a Rafael Pérez, en México saludamos a Jesús Filo de la Navaja, en Estados Unidos saludamos a Perseo Pegaso, Meg Mouray y Agostino Marinelli, en Marruecos saludamos a Fátima Zora, en Francia saludamos a Anne, en España saludamos a Paper Survival, Katy Martínez, y amigo Robito Hans, tanto Fly como yo, te pararemos de noche en la ruta del ferro, así que, ¡cuidadín, cuidadín! Y en Italia saludamos a Pablo Angelini, Serena Poli y Lucia Cecconi. A todos, os deseo un feliz verano, y nos veremos próximamente. No me seáis malo, y no hagáis cosas que yo no haría. Adiós, bye bye, chao, see you later, das verania, sayonara, adiós. trese, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.